Al tipo, miren, lo dejo un rato solo, está despeinado Mirá, ya sacó un pescado, qué grande el doctor Yo me voy a ver si me meto en el... Escuchame, yo me quedé acá, vos te fuiste por todos lados Qué hijo de mí, qué hijo de mí Mirá, mirá Mirá qué pescadito Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Esto para todos los manijas que miran en Canaria Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá 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 Acá estamos, con el doctor Lo vinimos a pescar de Laguna de Junín ¿Dónde estamos, doctor? Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Gente acampando Vamos a seguir Ahí en el rinconcito aquí Y la verdad que se está pescando muy incómodo Porque corren muy rápido la boya Porque en el medio del puente se está pescando bien Pero solamente en el medio Se hace como un remanso y las líneas caminan bien Y bueno, se está pescando Pero donde estábamos no pescábamos nada Así que vamos a buscar algún lugarcito tranquilo Y bueno, tomaremos unos mates, tiraremos alguna línea Y si se pesca mejor Así que bueno, vamos a buscar un lugarcito Y vamos a preparar el mate Que ni mate tomamos El doctor está haciendo líneas Está haciendo de todo De todo Ahí le voy a dar la mano Porque está mandando alguna que otra cagada No sé qué está haciendo ahí en la cameta Bueno, vamos Vamos a buscar algún lugarcito tranquilo Allá hay unos lindos lugarcitos Qué bueno No sé si se pescara Pero es allá Están levantando pescado Como loco Pero en el medio En el medio En el medio están pescando bien Después el resto no Nada, está muy lindo el lugar Pero hay que venir temprano El doctor me dijo No, temprano no Que el frío Que se yo Arrugó Y bueno Ahí estamos pagando las consecuencias No te voy a de No te Bueno Vamos a seguir Ahí movimos con el doctor Nos vamos a quedar acá Está re tranquilo acá Hay mucho movimiento Pero bueno Vamos a estar más tranquilos Vamos a pescar más tranquilos No vamos a tomar los mates Así que Nada ¿Pescamos algo? Voy No, bueno Está hermosa la laguna Hermosa La laguna La laguna La laguna Tными Árguna Gracias. 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 Bueno, ahí tiramos una higita de flote con un mandale porque me puse a tomar mate y iba a tener que estar moviendo las bollas cada rato, así que la dejé ahí. Y por ahora ni respuesta. El doctor tiene una de flote y acá tengo una de fondo, pero nada por la acacia. Es impresionante lo bien que se está pescando ahí en el medio del puente y acá nada, había un muchacho recién ahí, tampoco sacó nada. Así que bueno, vamos a seguir tomando mate y picando a nosotros, no queda otra. El día hermoso está, la verdad, el lugar es re lindo, la laguna de Gómez, pero bueno, de costa está flojo, está flojo. Va allá ahí en el puente, que es donde está la rotonda donde termina el camino, está pescando muy bien, pero hay que venir temprano o hay que venir uno o dos días y quedarse y agarrar el lugar, es en el medio, justo en el medio se pesca muy, muy bien. Es una cosa loca. Así que bueno, vamos a seguir esperando, vamos a seguir tomando mate y a ver qué pasa. Loco, comete una otra factura. Ahora voy, con la hora que de... La verdad que no te queda nada? Ah bueno, me gustas de vos, voy. Ya que no te dejo ninguna. ¿Qué pasa? Na boludo te estoy jodiendo. Estoy en crecimiento. No desecimiento, no desecimiento. ¿Qué pasa? bueno vamos a ver si podemos grabar algo ahí en el puente porque es impresionante cosa de mandinga acá en la laguna no está sacando nada y viene bien en el puente es impresionante como saca y a ver si les puedo grabar algo y bueno vamos a ver qué qué pasa como está esto a tiro de caña miren cómo levantan pescado es increíble y en la laguna nada está hermosa de alguna pero y El tipo, miren, lo dejo un rato solo, está despeinado. Mirá, ya sacó un pescado, qué grande el doctor. Yo me voy a ver si me meto en el... Escuchame, yo me quedé acá, vos te fuiste por todos lados. Qué hijo de mí, qué hijo de mí. Mirá, mirá. Mirá qué pescadito. Escuchame, se lo compraste por acá, me parece. Yo me voy a pedir si pruebo en el puente. No me pruebo en el puente. Bueno, 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 ahí sí, pues, escuchame. Tenés un tigre acá, en el pelo, ¿qué es? Ay, un tigre de... De la gorra. Escuchame, ¿hay gorra nueva? No, del coso, del pasamontañas. Voy a ver si me puedo meter ahí en el puente y están sacándose. Bueno, bueno. Pero, a ver si acá algo, porque escuchame, yo acá. Sí, miren. Acá, digamos, que no me daban cinco de... No te daba, yo no te daba esperanza, no te daba. Me fui de la mierda. Me fui de la mierda. Para mí... Yo, yo por lo menos, yo no sé, corté el... Fíjate, ahora te tengo que bancar toda la semana, así que lo repario. Sí, creí. A ver si podemos levantar algún pescadito y ahí están levantando. Tremenda la pesca. Una atrás, otra levanta. Pero el pique acá se da, acá en el puente, ¿eh? Están todos acá en el puente. Están pescando acá en el puente. Tremenda la pesca. Tremenda la pesca. Tremenda la pesca. que pedazo de pescado muy lindo pescado una guasada bueno gente ahí pudimos tirar un ratito las cañas en el puente la verdad que se hace la diferencia el pescado está ahí, anda ahí sacamos unos pescaditos pero bueno, ahora vamos a arrimarnos a donde está el doctor para ver si vamos y cocinamos algo y ya después vamos a levantar y nos vamos a ir porque ya está, el día hermoso 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 y la pesca la verdad que se está dando ahí pasa que hay que conseguir el lugar y una vez que te moviste, que te fuiste fuiste, perdiste el lugar así que bueno, vamos a vamos a ver que está haciendo el doctor ¿te gusta algún pique? no, nada es que no vio la caña o cuando tiro conozco la caña, cuando sale un ratito ¿Te sacaba un cintito y te sacaba? Ah, sacó unos cuantos, pero con el anselo muy chiquito. No, vos, ahora después te iba a mostrar esos dos, los mató un grumosito. Pero está bien el pescado. Y me dijo que fue a sacar camarones al puente de que pasamos. Sí. Y con el medio mundo habían sacado unos peces. Mi hijito, sí. Mi hijito lo llevó para encarnar. Sí, y me prestó, me prestó carnada. Porque yo tenía mojarra. Estaban sacando con camarón. Estaban sacando con camarón y con... Sí, ahí empezó a tener pique. Hasta por ahí en mi anzuela es un poco más grande. No. 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 Gracias. 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 Pache. Qué nivel. Empanada del pescado por mí. De primera. No, mirá. ¿Qué te pensas doctor que tuviste un hijo? No, no es cualquier fritanga, no es cualquier fritanga. No, no, que aparte la fritanga me sale a caer más, pero esto no... ¿Esto es de primera? Claro, lo que pasa es que hay aceite nuevito. ¿Qué? Están buenas, ché. ¿Viste? Ah, qué lindo, que te pensás. Están buenas, buenas. Mirá, no son las empanadas del rey, pero guarda. Están queriendo. Mirá, mirá, mirá cómo las... Mirá, iba a comer un bocadillo, hermano, mirá, mirá. Mirá cómo las llevo. Mirá. Qué bueno. Mirá, te mandaste ahí. Bueno gente, nos vamos a comer las empanaditas con el doctor. Y vamos a cerrar acá porque, bueno, hay que ir con la familia siempre. Y nos vamos con un poquito, un poco picado, picamos un poco nosotros. Así que, nada, la pesca ahí en el puente está súper entretenida. Hay que hacer algún tipo Barranquino, una bollita con dos anzuelitos, una bajada con dos anzuelos. Y está picando con camarón y con filé de pejerrey fresco. Con eso estaba picando bien, estaba saliendo bien. Y bueno, acá en la laguna está un poquito, está más flojo. No sé por qué razón, el pescado está ahí, está todo ahí. En los remanzos, en el medio que ya hace un remanzo, está el pescado ahí. Me ha sacado lindo en Matungo y bueno, nosotros me ha dado por finalizar la jornada acá. Nos comimos una empanadita y partimos. Así que, gracias a todos por ver. Espero que les haya gustado el video. Ya saben, se pueden suscribir, les pueden dar un dedito para arriba, un like. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Seguimos. ¡Gracias!